Buenas noches amigos, aquí estoy sábado noche tomándome una copita con mis cuchillos y demás y como sabéis ahora cuestión de dos horas he subido mis últimos vídeos de este mediodía que me he ido a hacer un almuerzo búsquedas allí al campo antes de trabajar y bueno como veis me ha salido regular pero bueno, que le vamos a hacer. Este vídeo no lo quería subir pero bueno viene al cuento de que leyendo uno de los comentarios de mis últimos vídeos un suscriptor mío al cual se lo agradezco bastante me ha preguntado que si yo después de los vídeos limpio el entorno, que si la madera que utilizo es madera de árboles vivos que si el fuego lo apago correctamente después del vídeo, etc, etc. En fin, que si cuido el entorno y que si soy consecuente de mis actos. Bueno, decirle a él que ojo que no me ha molestado absoluto, al revés me gusta, me gustan las críticas y los comentarios. Decirle a él y a todos a mis suscriptores de que por supuestísimo que cuando hago un vídeo cuido el entorno al máximo que hoy por ejemplo en cuanto he terminado de su vídeo he apagado el fuego que he meado encima aparte tenía un poco de agua lo he apagado, los restos que quedaban en los rescordos los he apagado que los papeles que habéis visto que he tirado de la hamburguesa, el papel de aluminio y demás lo he dejado tirado allí pero en cuanto he acabado todo el vídeo pues lo he recogido en una bolsa y me lo he llevado para el coche que toda madera que corto con mis cuchillos son de árboles muertos, de rama seca bueno, menos el refugio que eso sí es verdad que corté bastante jara pero es un sitio que no está protegido y que no estaba prohibido pero bueno, mea culpa, es verdad que eso no estuvo bien pero bueno, es una pequeña aparte también he cortado alguna rama de eucalipto pero el eucalipto como dije ya en otro vídeo es un árbol muy dañino que tampoco pasa nada por cortarlo en fin, sé que algunos me criticaran por eso, pero normalmente son ramas muertas y árboles sin vida bueno, que es una cosa que quería dejar clara porque también es verdad que sería un poquito de cínico de mandar vídeos de apoyo al medio ambiente que si doñana que demás y era ahí yo pues ensuciando el monte, cortando árboles vivos y encima, en fin, todo esto sería un poquito de sí mismo a este suscriptor le agradezco mucho de que me comente los vídeos, de que de su punto de vista bueno, yo este vídeo lo he hecho simplemente para dejarle claro de que yo cuido el entorno en fin, que... que bueno, que lo tenga claro, ¿vale? que nada, que hoy tengo un poquito de... estoy un poquito en paranoia porque el Sevilla empata con el Leganet en casa que todo nos iba muy bien pero seguimos tercero pero últimamente San Paoli está haciendo cositas muy raras nos estamos dejando unos puntos muy... unos puntos muy valiosos empatamos con el Alavés la semana pasada, empatamos en casa con el Leganet, en fin que todo por reservar a gente para la Champions el miércoles pero bueno, no... no sé, no lo veo yo el Atlético de Madrid ha ganado en Granada hoy de Xamba a ver si la Real Sociedad mañana pincha con el Bilbao y seguimos tercero bueno, que de todas formas seguimos tercero pero que no nos recorten mucho bueno señores, que respeto a todos los gustos futbolísticos que tengáis aquí lo importante es la montaña, el búscara, los cuchillos y todo lo que nos conlleva, ¿ok? que nada, voy a tomar otro copazo que mañana entro de tarde y no tengo problema que nada señores, a vuestra salud, ¿vale? venga, un saludo a todos y a este suscriptor que me comenta doble saludo nada, ya hablamos, ¿vale? hasta luego y a este suscriptor que me hagan un saludo y a este suscriptor que me hagan un saludo